Hola a todos, aquí Pandy, en un nuevo gameplay de Pokémon Blanco Radualog Si chicos, se que otra vez llego tarde, así que como he llegado tarde y no quiero atrasarme como todo lo demás Así que lo que vamos a hacer es, tenéis un gameplay de Pokémon hoy y otro lo vais a tener mañana, ¿vale? El tercer capítulo lo vais a tener mañana en el canal Así que sin más dirección vamos a empezar Y quiero recordaros, ¿vale? Que vais a tener siempre, 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 siempre Bueno, siempre no, pero esas... ¡Uey! No puedo correr también, es verdad Me veo un pequeño tirón Quiero recordaros, ¿vale? Que vais a tener... Prácticamente todos los fines de semana, ¿vale? Prácticamente todos los fines de semana Vais a tener... ¡Oh! El vídeo se me está sonando A ver Pandy, soy tu madre, ¿cómo va todo por ahí? Espero que estés haciendo buenas mías con tu equipo Pokémon Venga, voy a bajar un poco el volumen, chicos Y que está muy alto Y que está disfrutando mucho de tu viaje Uy, tengo una cosa que hacer, así que voy a colgar, ¿de acuerdo? Cuídate Vale, adiós Anda, mira, si está ahí Pandy, por fin te pillo ¿Ya has llegado hasta aquí? Menuda sorpresa Le oí decir al profesor Encina Debe estar en el camino de la ciudad Grés Así que aquí tienes otro regalito De tu señora madre Pandy, ahora obedece a tu madre Y póntelas Por fin Vamos a poder correr, chicos Las deportivas Si, si te ponen las deportivas Podrías ir a cualquier sitio En un silla En un santiamén Ahora, a ver Bueno, vale Pandy, aprende a leer Ahora A ver Ahora escucha bien cómo se usan Más de impulsado B Bla, 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 bla Que sí que sé correr Sé correr Bla, 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 bla Vale, la turrita Lo que está diciendo, ¿vale? Es que todos los fines de semana Ves a tener tarde de pandas Prácticamente en Twitch Que lo tenéis abajo En la descripción Y que esta semanita Pues a lo mejor La hacemos alguna por semana ¿Vale, chicos? Soy una entrenadora Pokémon No quiero Pero esto me recuerda Que es primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Que es... Uno, bueno, uno, bueno Pues sí Mawile Sí, Mawile Mawile, sí Mawile es buen Pokémon Mawile es buen Pokémon, chicos Mawile es buen Pokémon Vamos a hacer... Es eléctrico, ¿vale? Así que vamos a hacer Corpulencia, no Hombre, no Velocidad extrema Vale, no pasa nada Dejadme mirar A qué nivel Lo aguantamos bien, ¿no? Sí, lo aguantamos bien Dejadme mirar A qué nivel están los... Los líderes de gimnasio De ciudad Grés Millo Y sus hermanos Mientras yo esto Lo voy adelantando Así fácilmente Bla, bla, bla Y vamos a hacer... Persecución Velocidad extrema No nos va a dar problemas No lo matas No lo matas Vale, bien Vale, escucha Persecución lo ha hecho poco Así que vamos a hacerle... Es que Raya Fusión No le va a hacer... No le va a hacer Así que vamos a hacer Infierno Y eso sí Vale, el nivel máximo Está en nivel 14 Vale, solo podemos subir Hasta en nivel 14 Así que... Vamos a tener bastante cuidado Con eso porque... Buf No la puede liar Esquivo el ataque Una vez más Solo una vez más Velocidad extrema Porque si no me va a hacer Mucho daño Y no quiero perder Ya una vida Cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon Salamence Ven aquí Salamence No quiero... No quiero liarla No quiero liarla Descarga de Zack Vale No la quiero liar Zack Haz lo tuyo Velocidad extrema Es tipo volador No hay problema No debería hacernos mucho daño Ahí estamos Vamos a hacerle... Lanzarrocas No lo mates Vale, bien, bien Vale No le quedan más movimientos Así que solo tienes ataque Eso va a ser un problema Vale, vale, vale Se hizo también daño Así que vamos a lanzar ya La Pokéball Eh... Pokéballs Pokéball Aquí, usar Vamos a usar la Pokéball Usamos la Pokéball Venga, por favor Y... Uno No Eh... Es que lo voy a matar Es que de otro golpe lo mato Combate No te suicides, por favor No te suicides No te suicides No te suicides Un PS Un PS Un PS Vale, vale, vale Está un PS Está un PS Vale Eh... Magwile, por favor Si quieres sobrevivir Y ser un buen Pokémon Atrápate Atrápate Por favor Atrápate Uno Due Tres Y Magwile atrapado Señores y señoras Magwile atrapado Por fin Nos ha costado un montón Casi nos mata A... A Claudio Casi acaba... Casi acaba con la vida De Claudio Pero menos mal Lo hemos hecho bien A un PS Casi... 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 Pienso... Pensaba que íbamos a perder el Pokémon Eh... Os juro que pensaba que íbamos a perder el Pokémon Os juro que pensaba que íbamos a perder el Pokémon Claro que sí Le vamos a poner un mote Y cómo se va a llamar este Pokémon Este Pokémon se va a llamar Se va a llamar Chicos, perdón por el pequeño corte Eh... Cómo se va a llamar el... Cómo se va a llamar este Pokémon Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Blams Se llama... No Sí, Blams Se va a llamar Blams Se va a llamar Blams A ver Dónde está la B Blams Se escribe así Con Z Vale Pensaba que era con F Con S Para que aprenda a hablar Blams Vale Y es que de aquí Nos vamos Primero Lo que vamos a hacer primero Es poner a Salamence Eh... A nuestro querido Y amigo de los niños Zack El primero Vale Eso es lo primero Válgame la redundancia Y ahora Eh... Vamos a volver Por donde hemos venido ¿Por qué Pandi? Porque sí Vamos a volver a donde hemos venido Vamos a ir al centro Pokémon Vamos a curar Que tenemos los Pokés Bastante Eh... Reventados Además Eh... Blams No tiene Blams no tiene nada Vale Eh... He estado viendo más o menos Por donde va Tranquilos que no he mirado nada No he mirado Ni que Pokémon tiene Ni cuántas vidas le quedan Ni nada Simplemente He visto la miniatura Y ya lo he podido ver Que vaya Un poco más alejos Del primer líder de gimnasio Así que... Posiblemente vayamos Un poco más retrasados ¿Vale? Pero no os preocupéis Avanzaremos más rápido Al final ganaremos el bloque No os preocupéis Lento pero seguro Lento pero seguro Vale Ahora vamos a ver aquí A... A su querido Blams El nuevo Mawile A ver qué datos tiene Eh... A ver Blams No... Eh... Blams aquí Blams Velocidad extrema Solo tiene 5 Defensa baja Evita los problemas De estado si hace sol Vale Eso es... Eso podría ser... Eso podría estar bien Pero es muy... Es muy así como decirlo Muy... Muy circunstancial La verdad Así que... Eh... Tenemos todos los Pokémon más o menos A nivel 7 Este Top Blams Que está a nivel 5 Si hace falta levelear Antes de ir a los líderes Gimnasios Tranquilo que haré Un pequeño corte Y levelearé Y los dejaré todos A nivel 14 ¿Vale? No os preocupéis Si veo que no es necesario Pues... Que vamos bien Pues no lo hacemos Vale Ahí hay una MT Dime que si no me meté ¡Una poción! ¡Una poción! Vale chicos Están randomizados Los objetos del suelo Así que Que los toquen pociones Es súper complicado Una poción Vale Genial Eh... Vale ¿Qué más Pokémon Nos podría haber salido? De paso aprovechamos Para levelear Gardeward ¡Ay! Un Gardeward Podría haber sido mejor ¿Eh? No, no No os lo voy a negar Que... Mejor que un Mawile Un Gardeward es ¿Eh? Mejor que un Mawile Un Gardeward es No os lo voy a negar No os lo voy a negar Pero mira Lo paso rápido Calcinación Debería ser un One Shot Debería ser un One Shot Dime que es un One Shot Sí Un One Shot Un Gardeward Podría haber venido Muy... Pero que muy bien Quiero ir ya A por el Repartir experiencia Porque... Es bastante útil Y cuidado con Zack Que está subiendo Mucho de nivel Muy rápidamente Nuestro compañero Zack El Solomens Menuda bestia que es Así que vamos a poner A Blams ¿Vale? Vamos a poner a Blams El primero Y luego lo cambiamos Por Cloud Y esas cosas Para levelear un poco Haga Eso es un entrenador Pokémon Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Cuando dos entrenadores Cruzan sus miradas Comienzan combate Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vale que nos sacas Vale, vale No hay problema Sponk No hay problema Sponk No hay problema Eh... Nivel Nivel qué Nivel 5 Vale, no me la va a jugar Pero... Velocidad extrema Velocidad extrema Somos más rápidos ¿Vale? Velocidad extrema Hazle mitad de vida Por favor Un poco Hazle... Vale, bien Le hace mucha... Premonición Premonición Vale Ha previsto el siguiente ataque Vale, que va... Es que va a ser... El siguiente ataque va a ser Velocidad extrema Así que seguramente me lo esquive No No me lo esquiva Vale, yo creo que lo matamos Que lo matamos Sí, sí Lo matamos Lo matamos Tajo aéreo Tajo aéreo No, 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 no Uf Vale, es poco eficaz Es poco eficaz Vale, vale, no hay problema Golpe crítico Es que me... Ya decía yo ¿Por qué me hizo tanto daño Si es golpe crítico? Velocidad extrema Y fuera Eh... Deberíamos ir a curar ya A nuestro querido amigo Blunt Porque no tenemos ya más P... No tenemos más PPs No tenemos más PPs Que... Uf Yo creo que lo curaría ya En la siguiente... En la siguiente ruta En... Subimos de niveles En nivel 6 Dime que aprendes un ataque Dime que aprendes un ataque Velo sagrado Vale, velo sagrado Puede ser muy útil Puede ser muy útil O muy inútil Puede ser muy útil O muy inútil Vale Velo sagrado Lo que va a hacer Es protegernos al equipo Vale Frente a los críticos Creo que podría ser Bastante bueno Eh... Creo que podría ser Bastante Bastante Bueno Es la misma ruta Esto sí ¿Qué más Pokémon nos había salido? Un... 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 Blanche Vale, vale No hay problema Un... Un... No hay problema No hay problema Así que vamos a hacer la misma técnica Que... Vamos a hacer la técnica de intercambio Así para levelear Y yo esto lo paso Súper rápido Yo esto lo paso Súper rápido Y va a ir Claudio Venga Claudio Confío en ti Tú puedes Y nos subirá a nivel 7 Porque está una pipeta Así que Eh... Uff 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 Rayo fusión Y me lo quito No No, 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 no No se me va a hacer mucho daño Por favor déjame escapar No quiero usar una poción Rayo fusión Rayo fusión Rayo fusión Revientalo de un golpe Por favor Revientas un golpe Eh... Persecución No se muestra Gracias por ver el video. ¡No! No, 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 no. ¿Cómo se puede tener tan mala suerte? O sea, qué probabilidad hay de que te haga crítico, ¿vale? Porque no debería ni haberme dejado en rojo. De que te haga crítico, ¿vale? Me ha hecho crítico. Después de hacerme crítico, me queda un PS y digo, va, le hago esto y ya. Y ya. Aunque debería haber cambiado, pero no podría haber hecho nada, no podría haber hecho nada ya. No podría haber hecho nada. Brecha negra. Y evita el ataque. No fastidies. Uy, 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 el ordenador que me peta, le pegué un puñetazo a la mesa y el cable. A ver, que lo solucione todo ya, un segundo. A ver. ¿Qué debería hacer, Zack? Debería hacer, eh... Lanzar rocas. Nada, es que ya, ya no me importa. Y evita el ataque. Voy a tomar por culo. Voy a tomar por culo. Voy a tomar por culo. Huimos. Somos más rápidos. Y es que, ¿por qué, por qué, por qué, por qué me...? Vamos con dos Pokémon a por el líder de gimnasio. Vamos con dos Pokémon al líder de gimnasio, ¿vale? El cual, uno solo tiene dos ataques. Un ataque válido. Y tenemos que jugárnoslo todo con Zack. Nada. Eh, perfecto, perfecto. Me lo salto, a ese me lo salto, chicos. Ese me lo salto. Oye, Pandi. Bell, no, Bell, no, por favor, eh. Bell, no. Bell, por favor, no, eh. Bell, por favor, no. Venga, vamos a echar un combate. No. No, 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 no. Mirad, es como un nuevo Pokémon que capturado se ha hecho súper fuerte. Tenemos solo a Zack. Tenemos solo a Zack para que haga algo. Solo a Zack para que haga algo. Gardeward. Ay, perdón, eh. Garbodor. Vale. Zack, puedes con él. Puedes con él. Puedes con él. Zack, puedes con él. Zack, puedes con él. Bola a sombra y a casita. Bola a sombra y a casita. Cola férrea. Aguántalo, Zack. Aguántalo, aguántalo, Zack. Venga, otro bola a sombra y debería. No, y usa la poción, tío. Capítulo 2, señores. Capítulo 2, chicos y chicas. Capítulo 2. Capítulo 2. Y ya tenemos 9 vidas, tío. Capítulo 2. Venga, úsame otra poción. Es que me va a volver a usar poción. Vale, no, no, no la usa. Bola a sombra y a casita, venga. A casita. Es que ya, ya, ya no tengo ni ganas, chicos. No tengo ni ganas. Es que... Empezó a grabar, chicos, con la sensación de que hoy iba a perder una vida. Con la sensación de que hoy iba a perder una vida. Es que me la jugué, me la jugué y dije, no me mata. Gautily, seguid luchando. Vuelve a sombra y a casita. Vuelve a sombra y vuelves por donde has venido, Gautil. Vale, vuelve a sombra y vuelves por donde has venido. Vuelve a sombra y vuelves por donde has venido. Vuelve a sombra y vuelves por donde has venido, ¿vale? A casita, ¿vale? Zag sube a nivel 10. Hay que tener cuidado con Zag porque... Campana cura. A ver... Me he olvidado un antiguo... ¿Qué hacía Campana cura? ¿Cuál es el problema de estado de todos los Pokémon del equipo? Podría ser muy útil, pero... Pero no. Podría ser muy útil, pero no. Los antiguos movimientos. Luego y así, más adelante, vemos que lo necesitamos, ¿vale? Vuelve a... Voy a un recuerdo de movimientos y se lo enseño, pero... Pero bueno. F por Claudio, chicos. F por Claudio. F por Claudio. F por Claudio, chicos. Por jugármela... Al... Ciudad Grés. Chicos, no pensé que íbamos a tener que hacer esto tan pronto. No pensé que íbamos a tener que hacer esto tan sumamente pronto. ¡Leches! Uff. Tú, ¿qué me cuentas? Era rarito. Es que te lo dan muchos Pokémon. Cuando más tengas, vale. Bla, 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 bla. Chicos. Queremos el PC. De alguien. A ver. Eh, perdón. Eh, salimos del PC. Perdón, perdón, perdón. Entramos en el PC de alguien. No sé qué es esto. Es problema grabar y... Caja 8. Nombre. Y la caja de los muertos. Venga. Esperaba no tener que hacer esto, chicos. ¿Dónde está al lado? Aquí, caja de los muertos. ¿Dónde está la S? Leches. Aquí, es que... Se me lo ponen en orden alfabético y me cuesta encontrarlo. Caja de los muertos. Claudio. Lo siento mucho. Podría haber sido un muy buen Pokémon. Cúrame, 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 Cúrame. Cúrame. Sí, sí. Un segundo. Debería haber tres Pokémon ahí. Debería haber tres Pokémon. Tres Pokémon. Tres. Pues, chicos. No sé qué vamos a hacer, ¿eh? No sé qué vamos a hacer. No sé si debería haber usado la poción. Si no debería... No. El líder que me he posado ahora no está. Pero supongo que estará en la escuela de entrenadores. Si lo quieres ir a retarle, podrías ir a buscarle y volver aquí. Está... Vale. Al lado del centro Pokémon. Esa es la escuela... Esa es la escuela... Uy, perdón. Esa es la escuela Pokémon. Escuela de entrenadores. Vale. Tengo miedo. No quiero que Zack suba al nivel 14. Zack que... Hay que controlar a Zack. Y aquí van con muchos combates, ¿no? Oh, Millo. Ay, Cheren, perdón. Si un Pokémon nos ha envenenado durante el combate irá perdiendo PS. De hecho... Vale. Has ponido a buscar el líder del gimnasio. Bla, bla, bla. No se ha cruzado por el camino. Por cierto, echamos un combate. Sí. Sí, es que no me va a dejar si no. Contra Millo por... Eh... Perdón. Eh, Cheren, por favor. No seas muy complicado. No me compliquen las cosas. Dos Pokémon. ¿Y quién tiene? ¡Bulpix! Un Bulpix. Vale. Bien, 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 bien. Para ya... Para Zack es nada. Para Zack es nada el Bulpix. ¿Vale? ¿Y para Claudio? Claudio lo hubiese reventado. Claudio lo hubiese reventado. Lo hubiese... Ah, eh... Va, chicos. No, no nos... No nos... Tiltemos, ¿vale? Vamos a hacerlo porque esto ya sabes que no es como empieza, sino como acaba. Así que... Esperemos que todo vaya bien. A casita, a casita. Y un PS. Y se cubre con la valla... Con la valla... Con la valla... Con la valla de aranja. Canto mortal. Vale, chicos. Tenemos tres turnos, ¿vale? Y hay que cambiarlo, ¿vale? Eh... Vale, vamos a hacer lanzar rocas otra vez. Bulpix, a casita. Y cambiamos a Zack. No me la quiero jugar. Cambiamos a Zack. No me la quiero jugar. Cambiamos a Zack. Eh... Sí... Cambiar Pokémon. Y sacamos a Blamps. Blamps, vamos. No me la quiero jugar, ¿vale? Vamos a sacar a Blamps. Y que Blamps haga velocidad extrema y... Y saca a Machop. Vale, Machop. Eh... Podría no... Podría darnos muchos problemas, pero no. Eh... Vale. Eh... Velocidad extrema. Velocidad extrema que ataca con prioridad. Y dime que lo de... Más de la mitad de la vida, por favor. Más de la mitad de la vida. Más de la mitad de la vida, nada. Levitón. Levita para el electromagnetismo. Vale, vale, vale. Dime que solo tienes eso. Dime que solo tienes eso. Velocidad extrema. Velocidad extrema. Dime que lo revientas. Hazle crítico, leche. No. Antiaéreo. Menos mal que no estábamos con Salamence. Menos mal que no estábamos con Salamence. Con Zac. Vale, otro velocidad extrema y lo debería matar. Vale, ya está, ya está, ya está. Eh, Shiren, Shiren la casita. Shiren. Eh... Muy buenas. Shiren buenas, pero... Ha sido... Ha sido divertido, ¿vale? Pero, bueno. Es que... Es que me ha reventado un Pokémon de... Un Pokémon salvaje, chicos. Dime que aprendes un movimiento. Vale, nivel 8. Vale, subes a nivel 8. Y no aprendes ninguno. Pues vamos a tener que ir a una tienda por inventarse. Porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Vale, eh... Esto es para ti. Vaya Aranja. Vale. Vale. Eh... Que sí, 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 sí. Sí sé cómo funciona la Vaya Aranja, por favor. Sé cómo funciona la Vaya Aranja. Sé cómo funciona la Vaya Aranja. Vamos a curar. Porque ya... Es que... Es que este es el problema de Blams. No tenemos... No tenemos ya... Oh, Millo está ahí. Ahí está Millo. Ahí está Millo. Así que lo que voy a hacer, ¿vale? Es... Este episodio va a ser un poco más corto de lo normal, ¿vale? Y el siguiente ya luchamos contra... Contra el líder del gimnasio. ¿Vale? Pero ahora vamos a capturar a otro Pokémon, ¿vale? No, 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 no. No. Vamos a capturar... Espera, tú me vendes... Tú que me vendes y metes. No. No. ¿Y tú me vendes y metes? Dime que sí. Sanabol inicial... Nada. Nada, nada, nada. Es que no nos venden nada, chicos. No nos venden absolutamente nada. Vamos a irnos aquí al fondo y vamos a capturar a un Pokémon, pero... Pero es que ya, os digo. ¿Podemos capturar a un Pokémon por aquí? Dime que podemos. No, por aquí no. Ahí, la corredora la llamaban. Ese señor no nos va a dejar pasar, ¿vale? Os juraría yo que no nos va a dejar... Que no nos deja pasar. Pero... Uf. Oh, una... Por favor, dime que si una meté. Superball. La Superball. Está bien, está bien. No te digo yo que no. Pero... Pero no es lo que buscamos. Necesitamos potis y todo, porque... Con dos Pokémon, uno que tenga velocidad extrema, nada. Va a ser un combate muy, 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 muy... Pero que muy duro. A ver, dime que hay algo en la papelera. Dime que hay algo en la papelera. Está vacía. Nada. Hay que buscar algo, chicos. Hay que buscar algo. No sé cómo vamos a sacar esto adelante. No sé cómo voy a sacar este... Este combate adelante, ¿eh? No sé cómo voy a sacar este combate adelante. De verdad. No lo sé. Y... Una velocidad... Velocidad X. Más drogas Pokémon. Más drogas Pokémon. Y por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Sí. Sí. Ruta 2. Bueno. Chicos. Espera. Por aquí... Por aquí me dejas pasar. Vale. ¿Entramos en el bosque? Combate Pokémon. Nosotros siempre entramos aquí... Vale. Hay que combatir. Combate Pokémon. Combate Pokémon. Combate Pokémon. Dos Pokémon. Y a ver. Catcott. Vale. Catcott. Catcott no debería ser un problema. Para Zack. Catcott no debería ser un problema para Zack. Catcott no debería ser un problema para Zack. Pero Zack ya está muy subido de nivel. No debería ser un problema para Zack. Así que vamos a hacer brecha negra. Brecha negra. Lo dormimos, ¿vale? Vamos a jugar safe. Ahora vamos a jugar safe. Chicos, hay que ponernos en serio. Ya hemos perdido una vida en el capítulo 2. Y esto no puede ser, ¿vale? Vamos a ponernos... En serio y... Y a ver qué tal. A ver qué tal. Lanzarrocas. Es volador. A casita. A casita. Catcott. Fuera. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué me sacas ahora? ¿Qué me sacas ahora? Sube a nivel 11, ¿vale? Cuidado con los niveles de Zack. Hitmonchan. Vale, Hitmonchan. 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 Vale. Es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Zack puede contra él. Puede contra él. Brecha negra. Ha evitado el ataque. Viento cortante. Ha provocado un remolino. Vale. Este ataque es muy potente. Bola sombra. Bola sombra. Bola sombra. Bola sombra. Y vamos a hacerle... Vamos a reventarle. Bola sombra. Viento cortante. Este ataque es muy potente. Yo lo usaba en mi partida. Y... Y... Y lo hacía con un Uncephan y reventaba bastante. Dale, dale. Que el Uncephan es a Saini. Es mi único Saini. Era mi único Saini. Fue mi único Saini todavía que encontré. Vale. Zack sube nivel 12. Hay que tener mucho cuidado. Vale. Para nosotros le belear a Zack. Y... Acabamos contra el Landon. Vale. Bien. Me das 128 por vencer. Vale. Genial. Eh... Vale. Si quiero ganar al líder que no has... Si lo primero me vas a tener que ganar a mí. Pues puede ser, eh. Esto está lleno de líder de... Está lleno de entrenadores esto, eh. Esto está lleno de entrenadores. Esto está lleno de entrenadores. Está lleno de entrenadores. Tres Pokémon. Malactus. Vale. Malactus con calcinación lo reventamos. Malactus. Vale. Calcinación. Eh... Calcinación y a casita. Calcinación y a casita. Calcinación y a casita. Yo que me preocupaba por los niveles de que no... No, eh. Aguanta. Abucajarro. Aguanta, aguanta. Zack, 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 zack. Vale, bien. Vale. Eh... Otra calcinación. Y reventado. Vale, esperemos que... Zack no suba mucho de nivel porque... Uf. Vale, eh... Se ha debilitado. 210 puntos de experiencia por vencer, vale. Dragonair. Vale, eh... Seguir luchando contra Dragonair deberíamos poder. Pero no me lo voy a jugar y le voy a hacer brecha negra. Rastro, vale. ¿Qué hace? Que no falle. Copia la habilidad, vale, vale. No hay problema, por eso no hay problema. Por eso no hay problema. Pero vamos a hacerle brecha negra que se duerma. Vale, brecha negra que se duerma y vamos a jugar save. Y otra bola sombra. Y... Y a casita. Vale. Es dragón, vale. Es dragón agua, creo que es. Dragonair. Es que... Eh... Vamos a hacerle lanzar rocas. Bueno, dudo que sea muy eficaz, pero bueno. Vale, sí, sí, sí. Se ha despertado. Voto agua. Zack, Zack. Vale, bien. Lo aguantamos bien. No es muy eficaz. Otro lanzar rocas y a casita. Lanzar rocas. Y a casita, vale. El dragón irá a casita. Vale, bien, 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 bien. Eh, a Coquette. Eh... Coquette, Coquette. Coquette. Yo creo que Blams puede contra Coquette. Yo creo que puede. Yo creo que puede. Venga, Blams. Tú puedes. Tienes que poder, Blams. Venga. Eh... Velocía extrema. Y así de paso, eh, Zack. No sé de toda la experiencia, que es algo que siempre es bueno. Vale, sí. Bomba huevo. Zack. Eh, Blams, perdón. Golpe crítico. Pero, ¿qué pasa hoy con los críticos? ¿Qué pasa hoy con los críticos? No para... No, es que... Dos críticos ya. Dos críticos ya. Es que me ha reventado. Me ha revent... Eso me ha reventado. Se ha debilitado, ¿vale? Y... Y hemos ganado al... Hemos ganado al... Al entrenador. Vale, dime que no hay... Eh, vale. Dime que no hay más. Vale, no hay... No, no tiene pinta que haya más por aquí. Pero aquí hay un MT. Defensa X. Vale. Defensa X. Vale. Y aquí, aparte de haber más MT's... Hay... A ver, pasa por aquí. No, no se puede. Pues nada, simplemente... Vale, necesitamos corte para pasar. Necesitamos corte para pasar. Necesitamos corte para pasar. Así que vamos a curar y vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale, chicos? Vamos a curar y dejamos el capítulo por aquí. Y dejamos el capítulo por aquí. A ver... Que sí, curame los pokémons. Tu, 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 tu. Venga, suena ya. Ahí estamos. Curamos... Curamos pokés. Y, chicos... Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Encantado. Recordad darle like, suscribiros, comentar para más. Y apoyarme un montón, chicos. Y recordad que esto no es como empieza, sino como se acaba. Así que vamos a ganar esto. Vamos a ganar el Loki luchando combate a combate. Tenemos nueve vidas. Ya no podemos hacer nada más. Solo lo único que podemos hacer es mejorar más y ganar este Loki. Empezando por el combate contra los trillizos de mañana, chicos. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Recordad que tenéis mi Twitch por abajo. Que suele estar en directo. Así que sin más dilación. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!